Como ustedes saben, nosotros estamos en pie de lucha, estamos llevando una huelga indefinida, que es estatal sectorial ya desde el 19 de octubre, estamos avanzando. Ayer estaba en la ciudad de Lima para ver y medir ya la intensidad de la huelga. ¿Cuál es su plataforma de lucha? Nosotros generalmente estamos pidiendo la nivelación de las remuneraciones en el mínimo, 10 remuneraciones en el momento del cese, estamos pidiendo nombramientos para los contratados, la eliminación del CAS o también escolaridad para el CAS. ¿Entonces cuándo están en la huelga indefinida ustedes? Estamos desde el 19 de octubre ya, ya estamos avanzando, toda la concentración se está dando en la ciudad de Lima. Nosotros hemos ido ya por dos oportunidades a incorporarnos a las regiones allá en Lima y acá en Guaral estamos haciendo acciones. ¿Hace el momento no han tenido el tipo de conversación con las autoridades para una solución? Sí, ya ahorita estamos en el momento de las decisiones. Ya queda el Ministerio de Educación y la PCM, ya quedan la decisión de ellos, ya la mesa de diálogo ya llegó a su término, solamente que ya la decisión del gobierno para solucionar los problemas. ¿Se está tratando al 100% esta huelga de parte de ustedes? Nosotros aquí estamos tratando, bueno, generalmente no se puede hablar del 100% porque siempre hay compañeros. ¿Hay una relación con el sustance con ustedes? ¿El sustance con ustedes? No, nosotros... ¿Oye usted es otra posición? Sí, otra posición, nosotros defendemos nuestra posición. ¿El sustance aparte? Sí, el sustance aparte. Nosotros acá en Guaral estamos llevando una acción ya para la 088 y la 037 que son dedos sociales. Estamos muy avanzados, hoy día hemos estado en la UGEL para conversar con la directora. Ella nos está apoyando bastante, nosotros estamos yendo a buscar inclusive las documentaciones en el almacén para sacar los montos de la 088 y estamos pidiendo también a la UGEL que los saldos presupuestales se queden en Guaral. ¿Ahorita están llevando una reunión? ¿Qué se está tratando? Ahorita estamos viendo lo que se ha ido a hacer en la UGEL y de la 088 y de la 037 que son decretos de urgencia. ¿Ha sido declarada legal en la actualidad? No, mire, generalmente ninguna huelga es declarada legal. Siempre a nosotros se le declaran siempre ilegales, pero a nosotros no se nos ha declarado ilegales, sino improcedentes. Son palabras bien diferentes. ¿Qué porcentaje de trabajadores estarán acatando la medida? ¿Tienen una idea ustedes? Mira, ahorita nosotros estamos en un promedio de un 80% de lo que es el sindicato de nosotros. ¿No van a ser descontados? No, nosotros ya tenemos ya anteriormente que hemos realizado huelga y nunca se ha llegado a un descuento. Porque la FENTASA en Lima siempre tiene unas reuniones de cordialidad con el Ministerio de Educación y al final que se culmine la huelga siempre sale un oficio en el no descuento de los compañeros. Pero siempre, como digo, lo que sí en las instituciones educativas, los directores, pues siempre con amenazas de los desempeños laborales o de repente no, por ahí, de que no quieren que los administrativos estén faltando. Pero nosotros estamos haciendo sentir que sí somos necesarios en los colegios. Somos trabajadores muy importantes en los centros educativos, porque nosotros estamos dedicados a todo el mantenimiento de los centros educativos.